... Solo conservamos aquello que amamos, solo amamos aquello que conocemos... ...que es una frase de Babadion, que es un conservacionista africano... ...y bueno, no es solo cierto porque también conservamos el coche por seguridad... ...y bueno, eso es bueno porque el río también no solo hay que conservarlo porque lo amemos... ...que creo que lo que estamos aquí pues sí que llegamos a amarlo... ...que también hay que conservarlo por seguridad, por los recursos que pueden proporcionar... ...y por otro tipo de circunstancias. ¿Quiénes son los Galápagos? Pues los Galápagos pertenecen a lo haré de Galápagos o Tortuga... ...pero realmente el término no tiene designación taxonómica... ...aquí en esta zona le solemos llamar a Galápagos a las tortugas de agua... ...pero realmente eso, no es designación taxonómica, simplemente terminológica. El orden quelonio se caracteriza por presencia de un caparazón... ...que se divide en dos partes y tenéis... ...la parte superior que es el espaldá y la parte inferior que es el peto. Tiene ausencia de dientes, en su lugar poseen una banda queratinizada... ...como se puede ver aquí en la boca, en la parte del animal... ...que le permite tener la mandíbula fuerte y poder triturar el alimento. El tamaño de grupo pues varía entre los 11,5 centímetros... ...de algunas tortugas acuáticas o terrestres... ...y los 180 centímetros, un metro ochenta en el caso de la tortuga laú... ...del Mochemis Coriace y los 225 kilogramos de la tortuga de las Galápagos... ...las Cheolenes Nigras es el nombre científico. Para exagerar un poco más esta diferencia de tamaño... ...esta foto la hice aquí en el pueblo, en el Guadiaro, en el Corchado... ...y bueno, es un juvenil del Galápago leproso, es el representante que tenemos aquí... ...de estas tortugas, y apenas más grande que una moneda de cinco céntimos. Este es un adulto de Galápago europeo, que bueno, ya veremos luego la distribución que tiene... ...no lo tenemos aquí en el pueblo, pero no está muy lejos... ...el adulto puede ser un poco más grande, pero los 20 centímetros como mucho. Este es un tamaño de la tortuga laú, esta que decíamos de 180 centímetros... ...no la tenemos en el Guadiaro. Y bueno, he dejado para el final este animal, que es la tortuga de las Galápagos. Puede llegar a esos 225 kilogramos. Puede ser un caballito para la niña. El orden que el oño se divide en cinco familias, de las cuales en la península ibérica tenemos tres representantes... ...o sea, tenemos cuatro especies dentro de estas tres familias, y vamos viviendo una por una. Las familias texturidades, las características de las familias son que son todas tortugas terrestres. Posee un caparazón abombado, con escamas córneas, patas columnares, para esa locomoción al medio terrestre. La cabeza y el cuello se retraen completamente dentro del caparazón. Son todos animales herbívoros, se alimentan de plantas, y se encuentran en hábitats terrestres... ...tanto húmedos como semidesérticos. Las dos especies que tenemos en la península son la textudobraeca y la textudobraeca. Son los nombres científicos, ahora vamos a ir viendo también el nombre. La textudobraeca o tortuga mora se encuentra amenazada en peligro crítico, según las categorías de amenaza en España, según la UICN. Y las características de esta especie, pues, posee un caparazón... Bueno, arriba se ve más o menos la imagen, un poco... Posee un caparazón abombado, amarillo con manchas negras, 20 centímetros de tamaño máximo. En esta especie, también como ha dicho Alberto antes, la hembra es más grande que el macho. Escama de espalda con bordes negros oscuros, escama del peto con manchas negras de forma irregular. Bueno, se ve poco, pero aquí tendría un manchado negro y aquí otro. La diferencia con esta irregularidad de las manchas que pueden estar dispersas, la diferencia de la otra especie de la familia. Escama del peto con manchas negras irregular, hemos dicho. Posee un espolón, se ve la cola, ambos lados de la cola, en la parte superior de las extremidades. Tiene una escama más engrosada que se le conoce con el nombre de espolón y es también otra de las características que la diferencian de la hermana, de la textura del mani. Su distribución se encuentra, pues, en el sur de Europa, en el norte de África y en el suroeste de Asia. En España peninsular tenemos dos núcleos, uno de mayor tamaño en Murcia, uno más pequeñito en Doñana. Y, bueno, son poblaciones que, según evidencia geográfica, biogeográfica y genética, de estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, pues, parece que provienen de África. Son individuos naturalizados, pero que se trajeron de África. Los requerimientos del hábitat, pues, carácter termófilo, temperaturas altas, requiere de hábitats semiáridos, fuerte insolación, temperaturas cálidas, sobre todo durante el periodo de la incubación, que es cuando son más delicados, hábitats de matorral y paisajes de media montaña, y están en zonas de vegetación abierta, ya sea de esparto, de herbácea o de matorrales de dunas. Vamos a ver un ejemplo del hábitat. Esta imagen es de Doñana, hemos dicho que puede estar en zonas de arenales, pero también en zonas de media montaña. Pero, bueno, esto era para traer un ejemplo de lo que podría ser el ecosistema. Ahí podríamos encontrar el hábitat de la especie, con este matorral bajo, de herbácea. Y, bueno, ahí podríamos encontrar la especie tranquilamente. La otra hermana, tezudermanio, tortuga mediterránea, se caracteriza, pues, posee un caparazón también abombado, 20 centímetros máximo en la hembra, y las diferencias están subrayadas, son la placa supracaudal dividida, a diferencia de la otra especie, es esta parte, el caparazón en la parte superior, la última placa que tienen por la parte trasera, pues, vemos que es una placa que se encuentra dividida en dos. Además de, como dijimos antes, las manchas irregulares, estas son dos bandas negras, rectas, y que no se pueden confundir con la otra. Y, además, posee también una uña al final de la cola, aquí vemos la diferencia con la de antes, esta es la textura graeca o tortuga mora, y esta es la tortuga mediterránea. Aquí al final vemos también, pues, una escama en forma de uña, de la que carece también la tortuga mora. Su distribución se encuentra mucho más dispersa que la anterior, y se encuentra en el sur de Europa, en varios puntos, y en la zona de Italia. Bueno, este edo pertenece a otra subespecie, que no es la que vamos a ver ahora. En España peninsular, la tortuga mediterránea se encuentra catalogada como en peligro. Antes lo puse la especie, ahora lo pongo la subespecie, porque la hermani, como tal, no está amenazada, sino que es la hermani, hermani, que es la que tenemos aquí en la península, la que se encuentra amenazada, como en peligro crítico. Bueno, las poblaciones españolas, pues, no se ve allá arriba bien, pero están en el delta del Ebro y en Gerona. Son núcleos aislados y poco estables, y eso las hace más vulnerables. Además, son también, parece que son núcleos introducidos. No son poblaciones estables, ni tienen requerimientos de, o sea, no están en su óptimo ambiental. Los requerimientos de la vida, pues, carácter termófilo, requiere temperaturas por encima de 14 grados, bajas precipitaciones anuales, se encuentra desde el nivel del mar hasta los 400 metros de altitud, y en hábitats mediterráneos como Encinala, Cornocales, Estepares y Matorrales. Igual que antes, este podría ser el ecosistema donde se enmarque la especie. Ahí podríamos tener el hábitat donde la especie podría estar pastando y alimentándose en esta pradera y encontrar refugio en este matorral más alto. ¿No son acuáticas? No, estas son tortugas de tierra, es la característica de la familia, la primera que estamos viendo. Y este es el aspecto, ¿no la conocéis? Algunos sí, otros no. No las tenemos aquí, en el pueblo, ya, bueno, me habéis visto en Murcia y en Doñana. La familia Emidae, esta ha sido una tortuga acuática. Bueno, dentro de esta familia, aquí tenemos, no aquí en el Guadiaro, sino en Monteja, que tenemos la población más cercana, son individuos adaptados a la vida acuática, por ello el caparazón es deprimido, lo que le confiere hidrodenamismo, y ello le hace tener menos resistencia al desplazamiento acuático. Las patas están diferenciadas para la vida acuática, los dedos poseen una membrana interdigital más o menos desarrollada, y el cuello es moderadamente largo. Como podéis ver aquí, el cuello no tiene nada que ver, y bueno, el caparazón deprimido no es tan abombado como la otra, para facilitarle la natación. La especie que tenemos aquí cerca, la Hemiorbicularis, o Galápago europeo, también amenazado, considerado como vulnerable. Su característica, pues, es un caparazón pardusco, con manchas claras en el espaldado, como se puede aquí, de color medio amarillento. El tamaño máximo del caparazón es de 20 centímetros, piel oscura con punto amarillo, se ve, no se ve bien, pero aquí está la zona de la cabeza y tiene un punteado amarillo sobre el fondo negro o al revés. El caparazón es oval, más ancho por la zona de atrás, que sería esta zona de aquí. Y se alimenta, bueno, como hemos visto, las tortugas de tierra, se alimentan, son herbívoros, se alimentan de vegetales, pero en este caso se alimenta, pues, bueno, de todos los bichos que pillen, ya sean moluscos, crustáceos, insectos, carroñas o incluso vegetales. Su distribución, pues, esta mancha amarilla que vemos aquí, que es, bueno, sur de Europa, norte de África y todo el suroeste de Asia. En España peninsular, pues, a pesar de que en la imagen parece que está ampliamente distribuida, cada punto, bueno, los puntos negros son las presencias y el resto es la ausencia, pero cada punto negro es una cuadrícula donde se ha encontrado un individuo aislado. O sea, cada una, nunca había una población estable. Entonces, se dice que la distribución es discontinua y fragmentada. Los requerimientos de hábitat, pues, de la especie que estamos viendo, es el que tiene un requerimiento más específico. Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 600 metros de altitud. Prefiere agua lenta y calmada, precisa de aguas limpias, ya sean dulces o salobres, también en aguas medio saladas. Abundante vegetación acuática, de un bosque de ribera más o menos desarrollado. Y también se encuentra en medio léntico, serían lagunas, charcas y envases. Entonces, necesita hábitats muy poco alterados con el hombre, incluso que el hombre no esté muy cerca, porque si le molesta y demás se puede desplazar o no establecerse ahí. Y no tolera la contaminación de las aguas. Esta imagen es de la cuenca del Guadiaro, pero es la zona de Montejaque. Y es donde tenemos el núcleo de esta especie más próximo. Bueno, ahí podría ser el hábitat y ahí podríamos encontrar la especie. Se camufla bien en el entorno. La familia Bataguridae es la tortuga que tenemos. Bueno, son también tortugas acuáticas. Igualmente, el caparazón es deprimido para adaptarse a esa movilidad en el agua, ese hidrodinamismo. Y las patas delanteras las tiene diferenciadas también para la natación. Dentro de esta familia encontramos al galápago leproso, que es la especie que tenemos representada en el pueblo. La única de las cuatro que estamos viendo que tenemos aquí. Además, muy bien representada. Se encuentra amenazada como vulnerable, a pesar de la distribución que aquí hay, que podría parecer que no está amenazada. Sin embargo, sí que lo está. El caparazón es pardo, oliváceo. Presenta rayas anaranjadas en cabeza, cuello y patas, pero esas rayas las pierde con la edad. El bicho es bastante pardo y tiene poco color. El tamaño máximo alcanzado por hembra también es 21 centímetros. El peto es la parte inferior del caparazón, como veíamos antes, amarilla, con este punteado de manchas negras, que también desaparece con la edad y al final se queda amarillenta. Igualmente, al igual que la otra, se alimenta de anfibios, moluscos, crustáceos, carroñas e incluso excrementos. Esta le da un poco más de igual. Su distribución se encuentra en el sur de Europa y en el norte de África. En el sur de Europa, prácticamente en la península. En España peninsular, pues esta sí tiene una distribución amplia y además de muy abundante. Prácticamente todas las lagunas en la parte suroeste, sobre todo en Huelo que va y Cádiz, todas las lagunas que estén bajo los 1.100 metros de altitud poseen ejemplares de esta actividad. Los requerimientos de hábitat, pues también de carácter termófilo. Requiere zonas con invierno suaves, como es la zona de aquí en el pueblo. No suele superar los 1.000 metros de altitud. Prefiere charcas y arroyos con aguas remansadas, que esto es que sea agua que tenga poca corriente, y con una vegetación de ribera desarrollada. Aparece incluso en aguas con cierto grado de contaminación. Algunos lo habréis visto en sitios donde parecía que no podía estar. Y ahí la tenemos. Bueno, esta imagen en el guadiaro, son los tubos de allí del corchado, de la hidroeléctrica, y ahí tenemos a la especie. Ahí podríamos encontrar el hábitat, esta es una foto de la cristalina, y en cualquiera de estas piedras podríamos encontrar al animal soleándose. ¡Gracias! ¡Gracias!